Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Arte en Crochet LM y bueno, como ustedes pueden ver aquí, tenemos un corazón tejido a crochet esto es un posaplatos y bueno, pues como ya se acerca el mes de febrero y viene pues el 14 de febrero, entonces pues ya venimos aquí con los corazones y todo eso entonces vamos a hacer este hermoso corazón tejido a crochet y esto pues es un posaplatos o si no también lo pueden utilizar para posavasos también y queda muy hermoso ahí en la cocina y bueno, pues entonces vamos a comenzar bien, los materiales que vamos a estar utilizando van a ser una lana yo voy a estar aquí utilizando en esta ocasión un color morado también voy a estar utilizando un crochet número 0, ahí como ustedes pueden ver y tenemos aquí unas tijeras para cortar los sobrantes y también tenemos un ganchito, este ganchito nos va a ser útil para no confundirnos en las vueltas especialmente aquí justamente donde van a ir las cadenas, porque ahí es donde uno más se confunde pero bueno, en esta parte no es muy necesario y bueno, ahora sí vamos a continuar con el paso a paso bien, vamos a empezar primeramente por un anillo mágico entonces cogemos, hacemos una cadena, apretamos ahí jalamos este hilito hacia afuera y cerramos ahí un poquito entonces ahora sí vamos a contar 1, 2, 3 cadenas ahí tenemos el primer punto alto lazada y hacemos un punto alto tenemos ahí ya con las cadenas son 2 lazada, vamos con el siguiente hacemos punto alto tenemos ahí 3 lazada son 4 lazada continuamos aquí a ver ahí hacemos 5 lazada continuamos son 6 lazada son 7 y así vamos a continuar haciendo puntos altos alrededor de este círculo y vamos a tener aquí un total de 20 puntos altos 20 puntos altos en total bien amigas, aquí hemos terminado pues la primera vuelta entonces vamos aquí a cerrar este círculo ahí está entonces cogemos aquí para cerrar esto cogemos ahí en la tercera cadena con punto deslizado sacamos aquí y cerramos entonces ahora ahí hemos terminado la primera vuelta vamos a ir por la vuelta número 12 hacemos 1, 2 y 3 cadenas ahora vamos a coger aquí y hacemos 1, 2 y 3 cadenas también ya entonces en total son 6 dejamos el primer punto y en el segundo hacemos un punto alto ¿sí? ahora 1, 2, 3 cadenas lazada dejamos un punto vamos en el siguiente son punto alto 1, 2, 3 cadenas lazada y vamos a tejer dejando un punto dejamos 1 y vamos en el siguiente ahí ¿sí? así vamos a continuar toda esta vuelta dejando 3 cadenas y aquí dejamos un punto alto y vamos en el siguiente hacemos punto alto ¿sí? nos tiene que quedar un total de 10 puntos altos aquí todo alrededor ¿sí? bien amigas ahí yo he terminado ya la vuelta número 2 ahora vamos a ir por la vuelta número 3 entonces cogemos aquí 1, 2, 3 cadenas y vamos aquí vamos a contar 1, 2, 3 en la tercera cadena cogemos ahí ambas hebras ¿sí? cogemos las ambas hebras y después deslizamos el punto ¿sí? ahí tenemos uno solo ahora vamos a deslizarnos a llegar aquí justamente donde están las cadenas nos deslizamos ahí de esta manera ahora 1, 2, 3 cadenas lazada hacemos aquí punto alto ¿sí? entonces con las cadenas aquí tenemos 2 puntos altos lazada tejemos aquí 3 puntos altos lazada son 4 lazada son 5 ¿sí? tenemos 5 puntos altos ahora vamos a hacer lazada y en el siguiente donde están las cadenas vamos a tejer ahí 1 2 3 4 y 5 5 puntos altos ¿sí? aquí también he tejido 5 puntos altos y en cada uno de estos espacios que tenemos aquí vamos a tejer 5 puntos altos y en total tiene que habernos aquí 50 puntos altos hasta terminarlo ¿sí? ya hemos terminado la vuelta número 3 ahora vamos a ir por la vuelta número 4 y vamos a cerrar aquí en este punto ¿sí? entonces cogemos en la tercera cadena y deslizamos ahora hacemos aquí 1 2 3 cadenas lazada y en el siguiente punto hacemos ahí punto alto lazada en el siguiente hacemos punto alto lazada punto alto aquí tenemos ya 3 puntos altos contando con las cadenas y tejemos el último punto alto ¿sí? 5 puntos altos ahora 1 2 cadenas lazada y vamos a ir en el siguiente grupo 1 igual vamos a tejer ahí 5 puntos altos ¿sí? ahí tenemos 3 vamos con el siguiente son 4 y 5 5 puntos altos 1 2 ¿sí? 2 cadenas y nuevamente ahí en el mismo lugar empezamos tejiendo ya los siguientes puntos bajos perdón los puntos altos ¿sí? a ver aquí continuamos tenemos ahí 5 y ahora 1 2 cadenas y continuamos ¿sí? así vamos a continuar toda la vuelta de igual manera nos tiene que quedar un total de 50 puntos altos en total ¿sí? solo que en cada grupo de 5 tiene que haber ahí de separación 2 cadenas ¿sí? y lo resto es lo mismo bien aquí ya tenemos ya terminado la vuelta número 4 y vamos aquí empatar hacemos 1 2 cadenas y cogemos aquí justamente donde está ahí la tercera cadena y deslizamos deslizamos todo ahora lo que vamos a hacer es 1 2 3 cadenas lazada y vamos a coger ahí punto alto incompleto lazada punto alto incompleto lazada punto alto incompleto lazada y punto alto incompleto ¿sí? tenemos ahí los 4 y con las cadenas son 5 deslizamos todo y hacemos y hacemos una cadena ahí apretamos y ahora sí vamos a hacer vamos a hacer aquí 5 cadenas 1 2 3 4 5 5 pero no contamos a la primera que hicimos aquí ¿sí? entonces ahora vamos a ir donde están las cadenas donde están las 2 cadenas ahí cogemos y hacemos ahí punto bajo y ahora 1 2 3 4 5 cadenas lazada y cogemos ahí el primer punto alto y ahí tejemos punto alto incompleto vamos en el siguiente punto alto incompleto tenemos ahí 2 siguiente son 3 siguiente son 4 y siguiente son 5 deslizamos todo pero no lo que está con la cadena ¿sí? nos quedamos ahí y ahora cerramos los 2 ¿sí? entonces ahí sí 1 2 3 4 5 vamos por el siguiente hacemos punto bajo punto bajo aquí 1 2 3 4 y 5 cadenas lazada y volvemos a repetir lo mismo de antes ¿sí? entonces aquí esto nos muestra cómo se cierran ahí los pétalos de la flor ¿sí? entonces vamos a continuar tenemos 1 vamos por el siguiente son 2 3 4 5 5 puntos altos incompletos cerramos las cadenas todavía no cerramos ahora sí los 2 y nuevamente 1 2 3 4 5 cogemos punto bajo y así vamos a continuar toda esta vuelta que es la vuelta número 5 en la vuelta número 5 ahí ya vemos los pétalos de la flor y bueno vamos a continuar así hasta llegar aquí ¿sí? bien amigas aquí como ustedes pueden ver ya hemos terminado aquí la vuelta número 5 y vamos a empatarla justamente aquí hacemos 1 2 3 4 5 cadenas y aquí vamos a empatar esto ¿sí? cogemos aquí en esta parte y deslizamos ¿sí? bien ahí está ahora vamos a deslizarnos justamente aquí 3 3 cadenas ¿sí? bien cogemos aquí en el primero ahí cogemos ahí 1 vamos con el siguiente son 2 siguiente cogemos ahí son 3 sí tenemos 3 ahora vamos aquí a empezar ya con estos dobles puntos altos entonces vamos a empezar por aquí ¿sí? y hacemos 1 2 3 4 5 y aquí vamos a señalar con nuestro ganchito ¿sí? justamente en esta parte ahí porque desde aquí ya empieza la vuelta número 6 que son solo las cadenas bien entonces enganchamos ahí tenemos aquí las 5 cadenas ahora una lazada cogemos aquí en esta cadena y hacemos ahí punto alto ¿sí? vamos a cogerlo de nuevo ahí cogemos lazada y hacemos ahí punto alto ahora 1 2 3 4 5 doble lazada y vamos a ir aquí en el siguiente punto en la siguiente cadena perdón ahí hacemos el doble punto alto tenemos ahí 1 ¿sí? y vamos a hacer aquí en esta parte 4 si tenemos 1 vamos con el siguiente tejemos las cadenas ahí 5 cadenas doble lazada y doble punto alto 1 2 3 4 5 doble lazada y doble punto alto tenemos ahí y miren aquí estamos en esta parte ¿sí? aquí iniciamos punto alto y aquí van los 4 dobles puntos altos ¿sí? entonces continuamos aquí 1 2 3 4 5 doble punto alto ahí está ¿sí? ahora 1 2 3 4 5 y vamos a hacer un doble punto alto ya no aquí sino en esta cadena de aquí ¿sí? de doble lazada y cogemos aquí de esta parte ¿sí? ahora 1 2 3 4 5 lazada y hacemos punto alto aquí en esta parte punto alto ¿sí? así es como nos queda tenemos los 4 doble punto alto en una sola cadena y ahora punto alto ahora vamos a hacer puntos bajos ¿sí? puntos bajos y llegamos acá y bien entonces vamos a continuar en esta parte vamos a hacer aquí 1 2 3 4 5 punto bajo cogemos aquí nuevamente 1 2 3 4 5 punto bajo cogemos aquí en la siguiente cadena ahí 1 2 3 4 5 punto bajo y bien aquí en esta parte esto va a ser el centro aquí y aquí ¿sí? entonces en esta parte tiene que ir justamente esta parte de la puntita del corazón ¿sí? y en esta parte es el medio donde se forma aquí es como el círculo ¿sí? entonces vamos aquí en el siguiente cogemos 1 2 3 4 5 punto bajo aquí ahora 1 2 3 4 5 tenemos aquí 5 cadenas lazada y aquí en esta parte vamos a ya no vamos a coger las cadenas sino que en el centro donde está aquí el pétalo aquí en la puntita hacemos ahí un punto alto y aquí hacemos 1 2 3 4 y 5 ¿sí? lazada y en ese mismo lugar hacemos otro punto alto ¿sí? ahí punto alto y punto alto ahora vamos a continuar haciendo 5 puntos 5 cadenas y punto bajo aquí tenemos vamos a hacer puntos bajos 1 2 3 y 4 4 puntos bajos ¿sí? justo por este lado ¿sí? aquí 1 2 3 4 5 no vamos a coger en este ¿sí? sino que en el otro pétalo en el otro pétalo cogemos aquí punto bajo cogemos 1 2 3 y 4 hasta llegar aquí vamos a hacer puntos bajos ¿sí? ok después de donde hemos hecho los puntos altos tenemos aquí en el siguiente tenemos 1 2 3 y 4 puntos bajos ¿sí? entonces ahora vamos a continuar hacemos de igual manera 1 2 3 4 4 aquí y 5 lazada hacemos aquí punto alto y vamos a repetir esto de acá ¿sí? pero al lado contrario ¿sí? entonces tenemos aquí punto alto 1 2 3 4 5 doble lazada hacemos aquí un punto perdón un doble punto alto ¿sí? ahora 1 2 3 4 5 ahí doble punto alto vamos a realizar pero no aquí sino aquí en esta parte porque recuerden que hemos hecho un doble punto alto aquí antes de ir con el punto bajo ¿sí? entonces aquí está el solito y ahora sí vamos a hacer dobles puntos altos en esta parte tenemos hay 1 nuevamente 1 2 3 4 5 doble lazada en ese mismo lugar hacemos doble punto alto 1 2 3 4 5 doble lazada ahí nuevamente 1 2 3 4 5 doble lazada y hacemos aquí doble punto alto bien ahí tenemos los 4 dobles puntos altos bien ahí en esta parte ahora vamos a continuar en el siguiente hacemos aquí 1 2 3 4 5 lazada y hacemos aquí un punto alto solo punto alto ahí está ahora cogemos aquí 1 2 3 4 5 en esta parte cogemos aquí punto bajo si ahora 1 2 3 4 5 y vamos a coger justamente donde está este puntito donde está el ganchito verde si quitamos esto y bien una vez que cogemos aquí en esta parte ahí está deslizamos y aquí si hemos terminado esta es la vuelta número 6 me parece a ver contamos desde aquí 1 2 3 4 5 y efectivamente esta es la vuelta número 6 de todas las cadenas vuelta número 6 hemos terminado ya esta vuelta ahora vamos a ir por la vuelta número 7 entonces vamos a continuar nos deslizamos aquí nuevamente 1 vamos son 2 aquí a ver cogemos ahí tenemos 1 son 2 y ahora son 3 3 aquí y ahí en ese mismo lugar vuelta lo señalamos si porque cuando lleguemos nuevamente con las cadenas aquí va a ser el punto y ha de cerrar la vuelta bien entonces esto es para no confundirnos bien ahora si en cada vuelta que vamos en esta vuelta que es la vuelta número 7 vamos a hacer solo 4 puntos altos en toda esta parte solo puntos altos toda esta vuelta vamos continuamos 1 2 3 4 cogemos aquí hacemos 1 1 punto bajo 1 2 3 4 y nuevamente punto bajo ahí si 1 2 3 4 y cogemos nuevamente en la cadena punto bajo 1 2 3 4 y punto bajo punto bajo si vamos a hacer 4 puntos 4 cadenas y un punto bajo si todo solo aquí en esta parte donde va a ir la punta del corazón aquí nos vamos a detener y ya les explico cómo vamos a hacerlo aquí y lo resto es lo mismo que vamos a hacer 4 cadenas y un punto bajo si y bien aquí hemos llegado aquí en esta parte si justo donde es la puntita del corazón ahora hacemos aquí 1 2 3 4 cadenas y ahora damos una lazada en la tercera cadena cogemos ahí si ahí en la tercera cadena 1 2 3 ahí y hacemos el punto alto a ver cogemos lazada y hacemos aquí un punto alto ahora 1 2 3 4 cadenas lazada y hacemos aquí otra vez un punto alto si punto alto ahora 1 2 3 4 y tejemos aquí punto bajo 1 2 3 4 cadenas y vamos en el siguiente haciendo puntos bajos 1 2 3 4 siguiente punto bajo así vamos a continuar y de esta manera nos está quedando ahí como podemos ver ya nos va dando la forma del corazón y si cada 4 cadenas hacemos un punto bajo si en todo hasta llegar aquí el ganchito verde porque aquí se completa la vuelta así que continuamos bien estamos aquí justamente en el último punto y hacemos aquí 1 2 3 4 puntos bajos retiramos el ganchito aquí en esta parte y vamos aquí a hacer en esta parte cogemos y deslizamos ahí ya hemos terminado la vuelta número 7 y vamos ahora a continuar por la vuelta número 8 para la vuelta número 8 vamos a deslizarnos donde están las 4 cadenas cogemos aquí deslizamos y hacemos aquí 1 2 3 3 3 cadenas lazada y hacemos aquí punto alto si vamos a hacer 5 puntos altos con las cadenas recuerden que es recuerden que cuenta como un punto alto entonces tenemos aquí 2 lazada son 3 lazada son 4 lazada son 5 tenemos aquí 5 y miren vamos a empezar a hacer estos puntos altos aquí en todo alrededor miren solo vamos a dejar estos 2 1 y 2 porque aquí ya va a ser para que esto forme ya completamente el corazón si entonces entonces de aquí hasta esta parte de acá y estos dos vamos a dejar si llegamos hasta aquí y nos tiene que quedar un total de 125 puntos altos si vamos a ir haciendo en cada uno de estas 4 cadenas 5 puntos altos en cada una de ellas así tal y como ustedes lo están viendo y no vamos a hacer ninguna cadena de separación si todo va a ser 5 puntos altos pero recuerden que aquí no los vamos a hacer en estos dos antes de llegar y bien ahora sí ya les voy a mostrar cómo me va a quedar esto y ya dado la vuelta todo alrededor si bien amigas entonces aquí como ustedes pueden ver tenemos aquí alrededor 125 puntos altos todo hasta aquí si estos dos no hemos tejido ahora lo que vamos a hacer cogemos aquí en estas cadenas que están aquí punto bajo 1 2 3 cadenas nuevamente donde está el punto bajo ahí ahora 1 2 3 cadenas cogemos aquí en la tercera cadena sí cogemos ahí y deslizamos el punto deslizamos ahora vamos a deslizar estos 5 puntos altos ya tenemos aquí la cadena deslizada ahí son 2 3 4 y 5 si tenemos ahí ya los 5 ahora entonces nos vamos a ir aquí donde están estos 5 pero ya del otro grupo entonces de igual manera deslizamos ahí ahí está ahora 1 2 3 cadenas lazada y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho acá en esta para cerrar los pétalos entonces damos aquí una lazada punto alto incompleto lazada punto alto incompleto lazada punto alto incompleto lazada y punto alto incompleto si entonces cerramos esto una cadena y ahora hacemos aquí 1 2 3 4 cadenas si 4 cadenas y cogemos aquí en la primera cadena que hicimos cogemos ahí y hacemos punto bajo ahora vamos a ir en el siguiente pero para separar esto vamos a hacer 1 2 3 4 y 5 cadenas lazada cogemos aquí en el siguiente grupo de los puntos altos cogemos aquí punto alto incompleto lazada punto alto incompleto lazada continuamos tenemos ahí 3 lazada 4 y 5 5 puntos altos incompletos cerramos el que está con la cadena a 1 y ahora si cerramos esto 1 2 3 4 cadenas cogemos aquí y hacemos punto bajo ahí de esta manera ahora 1 2 3 4 5 lazada y nuevamente hacemos puntos altos incompletos 1 2 siguientes son 3 siguientes 4 lazadas son 5 cerramos ahí ahora cerramos los 2 1 2 3 4 cogemos aquí en el primero y hacemos punto bajo así de esta manera tal y como ustedes están viendo aquí vamos a ir haciendo los churitos y así continuamos en toda la vuelta hasta llegar aquí no vamos a hacer estos 2 de aquí si solo nos vamos a llegar aquí antes del último y bien hasta ahí vamos a continuar y les indico como me va a quedar esto ya tejido alrededor y bien amigas como ustedes pueden ver ya estamos aquí entonces en esta parte vamos a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 ahora vamos a tejer aquí en esta parte en el último punto alto porque aquí no vamos a hacer el pétalo así como hemos hecho acá entonces tenemos 5 cadenas ahora cogemos aquí hacemos punto bajo ahí ahora 1 2 3 4 cadenas y en ese mismo lugar hacemos punto bajo ahí está de esta manera ahora 3 cadenas 1 2 3 cogemos aquí en esta parte si cogemos donde está en el medio de estas cadenas si en el medio cogemos ahí punto bajo ahí está ahora lo que vamos a hacer aquí es 1 2 3 ahora cogemos aquí donde está donde está el punto alto cogemos ahí y hacemos punto bajo punto bajo 1 2 3 4 cadenas en ese mismo lugar hacemos punto bajo y 1 2 3 4 y 5 cadenas ahora empatamos justamente aquí cogemos y empatamos con un punto deslizado ahora hacemos una cadena y cortamos el hilo cortamos el hilo y ahora esto simplemente lo vamos a esconder y bien amigas ahí tal y como ustedes lo pueden ver hemos terminado el corazón tejido a crochet y miren así es como nos ha quedado y por acá tenemos a la muestra esta es la muestra y aquí está el que acabamos de realizar y miren están muy bonitas y simplemente es un tapete pequeño aquí da mi mano y ustedes pueden colocarlo si es posible como adorno o un posa vasos un posa platos de igual es un detalle muy hermoso en nuestra mesa o en la pared también esto es muy bonito y bueno cualquiera de nosotros puede realizarlo porque es muy fácil de hacer y bien amigas espero que les haya gustado mucho mucho este video si es así no olviden darle like compartirlo adiós